Miren lo que dice la noticia, caso Coldo, atención, la Guardia Civil señala al ministro Ángel Víctor Torres por unos whatsapp. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, doña María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, pues máxima expectación en Canarias por esta última hora de este informe de la UCO, al cual hemos accedido y que además también, pues ya está hablando de un ministro, de otro ministro más, de Pedro Sánchez. Bueno, así que tiene prácticamente alto el gabinete de ministros, lo tiene con la lupa de la corrupción detrás o en breve imputados, ¿no? Así es, en este último informe de la UCO al que hemos accedido también en relación al caso Coldo, están señalando ya al ministro Ángel Víctor Torres cuando era presidente del gobierno de Canarias, también aquí hay dos lupas además sobre él clarísimas. Unos whatsapp del 14 de agosto del 2020 donde Aldama y Coldo están hablando de que el ministro Torres, que en su momento era el presidente de Canarias y por supuesto máximo responsable de las contrataciones millonarias de material COVID-19, están diciendo que les debe una gordísima. No dicen cuál, o al menos no hemos accedido todavía a saber qué es lo que pasa, pero Torres les debe una gordísima a Aldama y a Coldo según estos whatsapp incautados por la unidad central operativa de la Guardia Civil, punto uno. Punto dos, están hablando de que el gobierno de Canarias en estas conversaciones tenía que pagar a soluciones y gestión de apoyo a esta empresa, también imputada en el caso Coldo también, que además nosotros destapamos ya en el año 2022 también, fue contratada con unas cifras millonarias también de material COVID, mascarillas en concreto. Bien, y punto tercero, están hablando de una empresa que además se ha citado en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, Megalad, donde Coldo y Aldama están hablando de unos tres PCRs, y entonces Coldo envía una serie de audios al ministro Torres y le dice oye, que esto es, abro paréntesis, cojonudo, estamos todos de acuerdo, lo sabe el ministro refiriéndose a Avalos y esto además hay que ponerlo en Canarias, en relación a unos laboratorios sobre unos tres PCRs. Es decir, estamos situando en tres puntos concretos a Torres. Me debe una gordísima pagar a soluciones y gestión con fondos del gobierno canario y además una empresa más, Megalad, que se suma. Fijaos que esto pasa, estas conversaciones en agosto del 2020 y a final de ese mismo año, entre diciembre del 2020 y febrero de 2021, efectivamente, Megalad fue contratado por el gobierno, Juan Carlos Víctor Torres con casi 5 millones y medio de euros. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en el Cierre Digital? Bueno, pues hablar con el Partido Socialista y nos está trasladando, que además estaba viendo en el programa, que lo estabais ya comentando, ese malestar que hay en Ferraz y en el Partido Socialista por estos casos de corrupción. Bueno, pues efectivamente fuentes del Partido Socialista nos decían que Torres, máximo hombre de confianza de Pedro Sánchez, uno de los máximos hombres de confianza, atención, y que es uno de los favoritos que podría hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque era un ministro que estaba ya en el punto de mira del Partido Socialista hace mucho tiempo. Llevábamos ya dos años destapando estas contrataciones, que están algunas además investigadas ya por la Fiscalía Europea, por la UCA y por la Policía Nacional, en relación a su denuncias ya que pesan sobre Torres y además lo consideran el hombre clave en este momento que podría hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez. Así nos lo trasladan fuentes consultadas del Partido Socialista. ¿Y por qué es el hombre clave para hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez? Pues porque Torres está en unas cuantas contrataciones millonarias, que ya hay varios imputados en el caso de R7, en el caso de Danco, en el caso de Soluciones y Cuestión, que sepamos de momento, y porque además Torres fue avalado en el Congreso General del Partido Socialista Canaria en el 2017 con dos padrinos claves que a su vez son hombres claves de Pedro Sánchez. Uno fue Ábalos, que vino, se desplazó hasta Gran Canaria para padrinar a Torres acompañado de Colón, nos dice gente que los vieron en este acto, y por otra parte este Congreso lo cerró Santos Cerdán. Entonces Torres es uno más en esta cúpula, que hasta ahora había tenido un papel más descrito, pero fijaos que desde el 2017 Torres es apagado por el Partido Socialista, llega a ser presidente de Canarias y posteriormente cuando destapamos esta corrupción del caso de las mascarillas, es apagado por Sánchez y lo hace ministro junto a él. Es decir, Torres está en un montón de licitaciones millonarias y todas están vinculadas a la cúpula de Pedro Sánchez. Pues doña María Montero, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente, feliz noche y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Esto es...